Hola, hola, los invito a seguir nuestra secuencia de Cyan Tips en ese pelo tuyo, que es una alianza que quisimos hacer para que sus cabellos estén súper cuidados, súper lindos y que ustedes puedan llegar a la meta que tengan con él. Entonces los invito y las invito a enviar sus fotos tanto por aquí como en nuestras redes sociales y contarnos cuál es la meta que tienen con su cabello. Ya estamos en la sesión número 6 y hoy vamos a estar hablando de mascarillas para el cabello tanto alisado como el cabello tinturado que puedan cuidar su cabello y así mismo los animo a que nos envíen sus fotos y nos cuenten qué quieren, cuál es su fin, cuál es su meta con él y así mismo poder ayudarlos con todo el gusto y con todo el amor del mundo. No olviden darle like a nuestras páginas y seguirnos para que estén súper pendientes de todo lo que se viene.